Estaba grabando un video selfie junto a las vías del tren, pero calculó mal. Y la máquina, miren lo que hace cuando él está muy sonreído. Le dio un golpe en la cabeza que lo hizo volar. Estaba tan concentrado que no escuchó los gritos de sus amigos, ni el silbato del tren. Al momento él se encuentra grave en el hospital. Públicamente renuncio a tu pensión. Renuncio al seguro escolar. Y me hago completamente cargo de todo lo que...